Saludos cordiales, amigos de Blog de Pacurro. Hoy les voy a hablar del Teatro Callejero, de la representación del guión, pasaje y personaje en la historia de Tesorillo. Se ha celebrado solamente esta representación una vez, concretamente el 6 de octubre de 2019 y qué digita de calor, qué digita de calor, ni agosto. Después, en el 2020, la pandemia lo impidió. Dice la representación nació como consecuencia de querer celebrar el primer aniversario de nuestra declaración como municipio, como un nuevo municipio. Claro, con la intención de que se perpetuara en el tiempo. Debo confesar que yo fui el promotor de la idea, no caben aquí falsas modestias, y yo fui el autor del guión. Hice un llamamiento a la población y la población me respondió. Quedé muy, muy, muy contento. Fueron 50 los actores de personas normales, actores, diremos, espontáneos, del pueblo, que es gente, y la mayoría nunca habían hecho nada de teatro, algunos sí habíamos hecho alguna que otra representación, pero nada de gente que estuvieran habituados a ello. También se vistieron de época, yo creo que otras tantas o quizás más. Yo creo que entre los actores y las personas que se vistieron de época superamos el centenar. Según los comentarios, aquello gustó, gustó, perdón. Hoy vengo a deciros que el próximo día 10, domingo, a partir de las 11 de la mañana, vamos a partir, igual que lo hicimos en el 2019, desde el cortejillo y ya subiremos calle San Pedro, toda la calle Real, hasta el centro de la plaza, donde habrá una especie allí de apartado de escenario alrededor de la fuente y allí terminaremos la representación. Vamos, por supuesto, vamos a evocar hechos históricos en nuestro pueblo, se van a encarnar personajes antiguos y también hay otras incorporaciones nuevas, porque hay que renovarse algo. Los actores están ya casi todos conseguidos. Yo me dirijo a vosotros, a todos los tesorilleros de nacimiento, de corazón, como estoy diciendo últimamente, que por favor os vistáis de época, que colaboréis con esta representación, que participéis de lleno en esta representación. Esto se hace con motivo de nuestra Constitución como un nuevo municipio. Vamos a hablar, claro, de nuestra independencia, que es la palabra que más nos gusta decir. Así que mayores, medianos, pequeños, padres, madres, abuelos, abuelas, nietos, perritos, todos los tenemos que vestir de época ese día. Y vamos a ir en la cobitiva y nos vamos a ver en la plaza a ver si damos una imagen de alegría, de celebración, de disfrutar, de querer ensalzar nuestra segregación, que por supuesto que por motivo del calendario se ha tenido que hacer un día a día porque el Ayuntamiento tenía otras programaciones paralelas y no era el plan de solaparse, ni mucho menos. Esta representación se hace en colaboración directa con el Ayuntamiento, aunque es iniciativa del Grupo de Teatro de San Martín del Tesorillo, pero con la participación y la colaboración de muchos, muchos, muchos tesorilleros. Así que no quiero cansaros más, pero de verdad os lo pido, os lo ruego, os lo suplico, por favor, vestiros de época, venir con nosotros. No hace falta gran cosa, simplemente coger una foto antigua o hoy con las redes y poner una ropa sencilla. Además, nosotros fuimos un pueblo de colonos. Cuanto más gente haya vestida de ese tipo, de aldeanos, de agricultores, mejor. Eso no quita que alguien quiera vestirse de otra manera. Y ojo, una cosa muy, muy, muy importante. No estoy pidiendo que os disfracéis. Esto no es un carnaval, esto es un teatro callejero. Estoy pidiendo que os vistáis de época, que es un matiz totalmente distinto. Una cosa es disfrazarse para los carnavales y otra, bien distinta, aunque tenga cierta similitud, vestirse de época. Así que, de verdad, amigos, tesorilleros, os espero. Por favor, acompáñanos, participa. Ahí lo dejo. Hasta la próxima, amigos.